... Parece algo repetido, pero no. Expo Bici dejó material para... ...bastante tiempo. Por ejemplo, la gente de Zucca Bikes, varias marcas... ...y distribución a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, el mercado es un mercado que viene en crecimiento... ...porque cada vez la gente se dedica más a la vida sana... ...a abocarse a andar en bicicleta, a salir a correr... ...buscar como medio de transporte la bicicleta. Hay ciertas dificultades para ingresar ciertos productos... ...por todos los productos de importación... ...que cuestan mucho conseguirlo y bueno... ...y la aprobación de las de Zuccai y demás. Les vamos a ir mostrando nuestros modelos... ...tenemos la Durango Comp... ...una bicicleta con 27 velocidades... ...un freno a disco hidráulico... ...con horquillo Omega... ...full aluminio... ...una bicicleta de mountain bike... ...tenemos una bicicleta de triatlón... ...la T2 con DS Ultegra... ...22 velocidades... ...un monocasco full carbono... ...después tenemos toda la línea urbana... ...la Citizen... ...una bicicleta... ...24 velocidades... ...suspensión en el portasilla... ...y suspensión en adelante... ...es una bicicleta muy muy cómoda... ...para lo que es el ciclismo urbano. Otra marca americana que es la marca KHS... ...es una marca... ...muy... ...muy impuesta en los Estados Unidos... ...nosotros trabajamos... ...los modelos de mountain bike... ...acá trajimos el modelo 29... ...y... ...la... ...la plegable KHS... ...y después nuestra marca propia... ...en bicicletas... ...es la marca SBK... ...que tenemos los tres modelos... ...de mountain... ...el rodado 26... ...el rodado 29... ...y el rodado 27 y medio... ...con esos tres rodados... ...tenemos toda la línea de mountain bike completa. Bueno, las expectativas... ...para el 2015... ...son buenas... ...como te comentaba anteriormente... ...creemos que hay un crecimiento del mercado... ...y bueno... ...esperemos poder abastecer a... ...a todos nuestros clientes... ...con... ...con sus necesidades... ...eso no depende muchas veces de nosotros... ...sino de... ...de... ...de tener producto... ...de tener producto... ...con todos los problemas de importación... ...para poder... ...terminar de ensamblar las bicicletas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!